Bajo el mito de que Cell fue Super Saiyajin 1 y 2 en sus formas perfecta y super perfecta respectivamente, se cuestiona la posibilidad de que pueda convertirse en Osaru, lo cual evidentemente tampoco es posible. Si bien entre las células con las que fue compuesto están la Saiyajin, ninguna predomina completamente, es una raza diferente, siendo reflejado en que al expulsar energía irradia aquellos con los que fue formado, entre ellos Goku, Vegeta, Piccolo, Raikult y Freezer. Tampoco fuera del canon se le considera un Super Saiyajin, pues en Super Dragon Ball Heroes, Mira y su hijo Few si tienen su versión alterada de Super Saiyajin. Asimismo cuando Cell fue modificado no se convirtió en Osaru, llevó a cabo su propia mutación, Cell X.